Estamos apostando al futuro del ciclismo, independientemente que sea el futuro del ciclismo, estamos apostando a que crezcan los chicos sanos, haciendo deporte, practicando, al futuro de la sociedad, a un futuro mejor. El que ustedes estén acá hoy nos llena de orgullo, de satisfacción, saber que gente le interesa esto, que responde bien, que se puede contar todavía con personas que creen en esto, y este es el puntapié inicial, así que los invito a seguir participando, a que vengan las otras fechas, tenemos este lugar que es impresionante para el desarrollo del ciclismo, porque es cerrado, nos brinda la seguridad que no tenemos en la calle, en las plazas, algo que estamos buscando hace mucho tiempo, así que nuevamente muchísimas gracias, y los invito a seguir participando, a que inviten a más gente que venga, que se acerque, que el que quiera participar también en lo dirigencial, que se acerque desde un club, desde una fundación, desde lo que sea, las puertas en las asociaciones están abiertas, totalmente abiertas a todo el que quiera venir, ayudarnos, apoyarnos, con nuevas ideas, con nuevas cosas para hacer, estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta, y muchas gracias de nuevo.